Música Le vamos a hacer las últimas tres preguntas a nosotros dos, tanto Tomás como yo La primera vez, a lo largo de su carrera recibió muchísimas, incluso opinión personal, demasiadas críticas Sobre su estilo de juego, su método de entrenamiento, algunas personas llegaron a decir incluso que eran métodos caducos Sí, fíjate, métodos caducos y todo se sigue jugando ahora Igual, de hecho muchas veces Pero eso es un poco lo que te he dicho antes, la prensa de Madrid o la prensa de, o el periodista No sabe qué hacer y qué decir para molestar o para quitar mérito O sea, cuando nosotros ganamos las dos ligas, lo mismo que cuando Alberto Urmacha ganó aquí en San Sebastián Todo eran críticas Que feo fútbol hacen, que mal juegan ¿Por qué? Pues porque no es el Madrid Porque el centro periodístico nacional es Madrid Sí, pero fíjese que Eso que usted me dice que es cierto O sea, que es cierto que lo decían y coincidimos Se extrapola ahora mismo al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone Porque cuando el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone Gana las primeras cuatro jornadas de liga 1-0 o 2-1 por la mínima Que está ahí arriba Le tiran palos por todos lados Porque le temen Porque le temen Lo que quieren es intentar Desvirtuarle, incomodarle Que cambie Les incomoda que esté en esa posición Porque no hablan de ti cuando estás el último Tú, cuando eres el último no incomodas Cuando eres el último incomodas al equipo de tu pueblo De tu ciudad Porque va la última Ahí sí, los periodistas o la gente de tu ciudad Que no ganas un partido Pues está molesta contigo Y te dicen que coño, a ver si cambias O que no tienes ni idea Pero cuando tú tienes un cierto nivel de resultados Y no comulgas O no vas de acuerdo a lo que ellos quieren Que ellos quieren Que tú no vayas ahí Para no molestar al equipo Del cual son ellos partidarios Pues ya te están dando caña Si Simeone estaría El Atlético de Madrid El sexto, el séptimo, el sexto, el séptimo Nada, no molestaría a nadie Los del Madrid estarían callados Nada, no, eso no pasa nada Pero lo que no se puede decir A mí me han dicho Fundamentalmente lo que más han insistido en mí Es en lo feo Que fútbol feo Y fútbol defensivo Eso es lo que más Lo que más han repetido Eso se lo ha chacado muchas veces Al fútbol de Simeone Sobre todo en los primeros años Del Atlético de Madrid Sí Que aunaba el equipo en 20 metros Se decía que rechazaba siempre el balón Y bueno, yo sé de los que opinan Que es difícil jugar con posesión Pero también es difícil sentirte cómodo Sin balón No, con posesión es imposible jugar Solo si tienes un equipo Que es muy superior al contrario O sea, yo por ejemplo Yo puedo jugar Con un equipo de primera división Hacer posesión Si me dejas elegir a los jugadores Pues te elijo a Messi Te elijo a A Xavi A los mejores peloteros de España Y buenos Pero cuando enfrente hay malos Esos peloteros pierden Hacer fuera no sea Esos peloteros de España